¿Qué onda familia? What's up everyone? Bienvenidos al parte 2 del 3-part series del nacimiento de los cachorros de mi labradora chocolate Mei Mei. Ya tienen unas semanas de edad los cachorros apenas están empezando a abrir sus ojos, sus oídos, están empezando a caminar, están creciendo tan rápido y cada vez se ponen más perritos y menos aliencitos. Así que acompáñenme, vamos a mostrar todo el proceso de criarlos, de alimentarlos, de cuidarlos muy bien y toda la hermosa experiencia de mi nueva familia Chocalatita. ¡Vámonos! Ok, los cachorros están medio tranquilos ahora, pero ya viene la mamá, mira cómo se animan. Vean. Hemos dividido, digamos, the whelping box entre dos para que podamos alimentarlos como en turnos, ¿no? ¡Oh! Pobrecitos, mis lomitos, Chocalatitos, son demasiado chiquitos para saltar. Ok, ok. ¡Bien, fija! ¡Bien, fija! ¡Bien, fija! ¡Bien, fija! ¡Bien, fija! Mira, no desperdicien ningún segundo, ¿eh? ¡Five, seis! Y así los tenemos que alimentar, porque hay demasiados chocolatitos y no hay tantas tetillas, ¿verdad? ¡Bien, fija! 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 Ok, amigos, es el 19 de diciembre y esa es la primera vez que sacamos los cachorros afuera en el jardín para que puedan jugar en el césped. First time we've taken them outside to play on the grass. They're about three and a half weeks old. Mi mamá está en el mero cielo ahora, mira. Puppy heaven, mamá. My babies. I'm paying your babies. Alright. I need some of this for myself. Yep, you do. Ay, mis chocolate chunks. My chocolate chunks. Oh, here comes the mamá. Mis chocolatitos. We have your babies. Yeah. You love your babies. Oh, mis chocolate chunks. I just want to be another puppy with them. I just want to be one of their brothers. Felicidad pura. How old are they now? Three weeks? Four weeks. La primera vez que están comiendo algo que no es la leche de su madre. O sea, obviamente estamos alimentando la mitad acá y la otra mitad acá, poco a poco. Panchito. Panchito. ¿Dónde? Panchito solo pisa la comida. Panchito, si vas a aprender cómo comer tacos y quesedillas y pozole y burritos y todo lo demás, hay que empezar por acá con esa comida sólida, amiguito. Ahí está, Panchito. Se nota que les cuesta trabajo comérsela. Miren nomás la diferencia entre el estado de ánimo. Prefieren su lechita todavía, ¿no? La liquidamos un poquito más y parece que ya les gusta. C�. 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 эту. Por isso. goto el ba brine, no temptation. 20 años, se en fanci Door para cupos del maito. C�, el ba brine, no問題. No. May, it's like the zombie apocalypse. They just completely attacked her, dude. They just fell her like a tree. Un sweet May. Escuchan eso. Los sonidos de unos lomitos chocalatitos contentos. Me dijo que todavía hay una tetilla disponible. I'm good. Creo que estoy bien. Good mama. May, may, moo, moo, chocolate milk cow. OK, amigos, ya llegó la hora de presentárselos. I'm going to introduce all the puppies to y'all. No, cada uno tiene su propia personalidad. Tiene su propio collar. Tiene su propio nombre. Cada uno, pues los tratamos como hijos. Primero, this is blue. Blue is a little bit darker colored than the others. This is Chip. Chip is muy, muy, muy atreviado. Really, really feisty. Este es Isabela. Yo les puse el nombre a tres. La única hembra latina, digamos. Mírala. This is Claire. Claire was the first born girl. Evan is definitely an alpha male. This is Otter. Otter is also a female. This is Clark. Clark is the first born male. He's a chunkster. This is Tuti. Tuti is also a female, beautiful, just a loving dog. Muy amorosa. Este es Denver, como la ciudad en Colorado. This is Hunter. Hunter is what we call, como decimos en inglés, the runt. Él es el más chiquito, así que siempre intentamos darle mucho de comer para que crezca. This is Maggie. Como recuerden ustedes, nombrada after my childhood Labrador, Maggie. Este es Chanchito. Otro latino. ¿Tienen alguna idea por qué le puse el nombre Chanchito? 8 lbs. Ahora pesa 8 libras, casi 4 kilos. Quizás el más grande. Tenemos que volverlos a pesar Chanchito. Last, but certainly not least. Ustedes ya conocen el gran Pancho. Panchito, míralo. Panchito mío. De hecho, Pancho era muy chiquito. Era el runt al principio. Pero siempre procuramos conectarle con la tetilla. Siempre le dimos mucho de comer. Y ha crecido mucho. Y ha alcanzado el tamaño de los otros. Es más o menos promedio. He's more or less normal size. He's lightest brown, too. And he's the lightest brown. Like his mama. He's the most milk chocolate. And that's all 13 lomitos chocolatitos. Chocolate chunkster puppies. All 13 of them. Los tres latinos del grupo de la camarada. Entre un montón de gringuitos. Chancho, Isabella y Pancho. Pancho, ¿qué haces? ¡Ah! Eso es mi pulgar. Eso no es un taco de pastor, cabrón. Tranquilízate, Panchito. ¡Ay! ¡Punche Panchito! ¡El desmadroso! ¡El hambriento! ¡El dragón! ¡Como el buen mexicano que es! ¿Cómo se siente, papá? Surrounded by puppies. All the teat master's hard work paid off. Yeah, all of them made it. All of them made the teats. All of them are well, well teated. There's Otter. That's Otter. She's really, really blue eyes. She's got a pretty face. Buenos días, mi familia. Como pueden ver, hemos avanzado un poquito con nuestra ciencia de todo esto. Ya están grandes. Tienen cuadro, casi cinco semanas. Los cachorros ya están comiendo pura comida sólida. Gracias a Dios que le estamos dando un descanso a la Meme. Ya no es Meme, Mumu, Chocolate Milk Cow, pura comida sólida. Aún así, le hacen mucho caso. Miren, están siguiéndole. Estamos dando vueltas por el corral y están siguiéndole. Y la razón por la que estoy haciéndolo es para que caminen y se muevan los cachorros y para que caguen. Para que caguen aquí en el césped afuera y no adentro porque es mucho trabajo adentro. Look, aquí están los trece juntos, juntados. Y mira, algo que notamos, they're just about the same size, all 13 of them together right now as Meme, right? It's 80 pounds, and they're about six, they're about seven pounds or eight pounds each. Yeah. And there's multiple of that times. Uh-huh. 13. Yeah, that's, they probably outweigh her now. Yeah, they do outweigh, Mum. Look, Meme, come here, come here, look. Yeah, they're bigger. Keep your puppies warm, Meme. Look at that. No, no. Get her out. All right, time to go back inside. Para que puedan usar el baño afuera, los trajimos aquí de vuelta y los limpiamos. O sea, porque sí, se ensucian, se ensucian con toda, todo el popó y to make sure all the cachorros limpiecitos. Wow. 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 Me sacan lo cachorrito desde adentro. Oh, here they come. Oh. Dead. I can't even see. Oh. 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 Come here. Come here. Oh, yeah. To my baby. Ah. My baby. Ah. bueno gente como ya pueden ver los cachorros están creciendo muy muy rápido es increíble estar aquí con los cachorros todos los días pero si es trabajo nos cuesta trabajo si es todo un rollo a les quiero agradecer por por cómo han recibido el primer vídeo muchos comentarios bonitos apoyo pero también les quiero decir que mucha crítica mucha crítica de la gente que dicen adopt don't shop y en primero lugar I'm not promoting shopping over adopting I believe in adopting entiendo reconozco que hay sobrepoblación de perros en el mundo y que hay muchos que no tienen hogar pero han habido muchas críticas como como fuertes fuertes y muchos mal informados que no entienden la situación totalmente y en el tercer vídeo les voy a estar contestando in addressing some of these comments entonces don't forget to subscribe to my channel leave a comment a thumbs up y nos vemos en la próxima chau chau amigos